Y un verdadero dolor de cabeza es el paso a desnivel de la carretera Cozoleacaque-Minatitlán. Estos son los resultados de obras mal hechas, las cuales fueron responsabilidad de anteriores administraciones del municipio de Cozoleacaque, Veracruz, pues enormes socavaciones son las que presenta el Puente Bicentenario Fidel Herrera Beltrán, ubicado a la altura de la colonia El Naranjito de esta ciudad. Baches que están afectando a conductores vehiculares que transitan por esta vía de comunicación. ¿Qué es lo que les pasó? Este, pues, parece que por los huecos se ponchó la llanta, pues, como pusieran ahí. Pero esto no es todo. Otra situación que tienen que padecer automovilistas es el encharcamiento de los carriles laterales de este distribuidor vial, pues cabe mencionar que los principales afectados son quienes prestan el servicio de transporte público, quienes en ocasiones han optado por tomar otra alternativa para evitar que sus unidades sean afectadas. Porque le falta mantenimiento, le falta que le den mantenimiento, y siempre ha estado así, quedó mal hecha esa obra. Porque se moja parte del motor, a veces está más crecido, se llena dentro agua. ¿Así va a pasar usted? No, nomás iba yo a ver hasta qué parte, porque más pegadito aquí sí se puede pasar. Pero cuando hay demasiado como ahorita, me voy a echar de reversa esperando que pase el compañero. Así que si usted pretende transitar por esta carretera, hágalo con precaución para evitar que resulte afectado. Para TBS Noticias, tvsureste.com, Janine Gardusa.